La militancia sandinista y familiares rindieron homenaje a Faustino Ruiz el Cuje, héroe y mártir de la revolución popular sandinista, a 56 años de su partida. Hace 56 años germinó la semilla que daría una hermosa siembra, gracias a nuestros hermanos, nuestros primeros, héroes y mártires que abonaron con su vida, lo que haría de Nicaragua una patria digna y libre. Faustino Ruiz formó parte de aquel grupo de jóvenes soñadores que ofrendaron su vida el 27 de octubre de 1963 en Raiti Bocay. Y ellos que ofrendaron su vida, la forma en cómo lo hicieron es un ejemplo para nosotros, para seguir trabajando y no permitir que nadie nos venga a arrebatar todos esos logros que hemos obtenido gracias a ese esfuerzo que hicieron todos nuestros héroes y mártires. Llevamos en la sangre esa energía, esa voluntad de seguir luchando por este país, de seguir avanzando, de seguir construyendo nuestra revolución. Tenemos que seguir adelante con la consigna de patria libre y morir. El Cuje es uno de los primeros revolucionarios que ingresó a la guerrilla a los 18 años de edad, junto a otros compañeros de Ocotal, en aquel movimiento guerrillero de El Chaparral. Entregó su vida, entregó su sangre para que otra Nicaragua hoy sea posible. ¡Presente, presente, presente, presente! Con imágenes de Noel González, en Crónica TN8, Erika Monge.